Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura, no sirve de cierto, solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Hoy bebí, sé que ya estoy ebrio porque ya empecé a pensar en ti, el humo se va junto con lo que fuiste y lo que fui, ayer te amé querido un maniquín, hoy de la única forma en que te quiero es a cien kilómetros de aquí. El plan de los tragos me agradó y tomé, voy a olvidarte ebrio porque sobrio, cada día te recordé, entre mis delirios te vi, te sentí, te toqué, y entre sus caricias supe que es mejor que no estés, fuiste solo un machiste que la vida me contó, en cuanto a mi plan y suerte sigo siendo yo, la muerte es astuta y algunas personas no, así que no voy a vivir muriendo por lo que pasó. Voy a darte una flor que espine tus manos y también el mundo entero, para que te pierdas en un lugar lejano. Te extrañé pero es más tarde que temprano, cuando tú me extrañes escucharás esto y sabrás que estamos a mano. Tanto amor recibí lo contrario, pero me siento bien desde que escupo todo ese veneno a diario. Hay pendientes y créeme que son varios, tu hermosa compañía me hizo extrañar mi lado solitario. Me doliste el pelo, para ser sincero, me dolió más la muerte de cancerbero. Nena cuando jures amor pásame el cenicero, prenderé un cigarrillo y veremos cual placer se consume primero. Y así perdiste tu encanto, Nena, no se cuanto vales solamente se que no vales la pena. Siempre fuiste mía y fuiste ajena, esta mierda es para ti, espero que así por fin te sientas llena. Y así perdiste tu encanto Nena, No sé cuánto vales, solamente sé que no vales la pena Siempre fuiste mía y fuiste ajena, esta mierda es para ti Espero que así por fin te sienta a ocurrir Tú no me hables del karma si lo tienes en las manos Tú jamás me quisiste, ¿para qué nos engañamos? Nena, si nos topamos, te puedo asegurar Que si no te cobra el karma, yo mismo te voy a cobrar No me hables de amor, ¿por qué no sabes de eso? Tampoco de putas, las conocí con tus besos Eres mi cena y te tengo sobre este plato Nada se te compara, tienes corazón barato Y no me voltees a ver porque te juro que te ama Dejaste volar al hombre que sí te quería Me diste inspiración para la mierda de este día Y esta será la razón por la que no regresaría Me tragué completas tus mentiras Ya que escupes cada que suspiras Y no me voltees a ver porque te odiaré si me miras Pero no te preocupes nena que ya estoy mejor Las botellas ya me dieron sinceros besos de amor Entre envases de cerveza aprendí a no sentir dolor Y entre el humo del cigarro se esfumó tu calor Oh, entre mis ojos solo veo tu reflejo Y cuando te tengo cerca mi cuerpo te siente lejos Pero estando tan lejos mi mente te siente cerca Pero siendo sincero dime que tengo que hacer pa' que no vuelvas Y así perdiste tu encanto nena No sé cuánto vales solamente sé que no vales la pena Siempre fuiste mía y fuiste ajena Esta vida es para ti Espero que así por fin te sientas llena Y así perdiste tu encanto nena No sé cuánto vales solamente sé que no vales la pena Siempre fuiste mía y fuiste ajena Esta vida es para ti, espero que así por fin te sientas llena Y así perdiste tu encanto nena, no sé cuánto vale Solamente sé que no vales la pena, siempre fuiste mía y fuiste ajena Esta vida es para ti, espero que así por fin te sientas llena ¡Gracias por ver el video!